Vamos a hablar en la tarde de hoy sobre el DOFA en acción. Y cuando hablamos de acción, el DOFA lo utilizamos en muchas de las organizaciones. Hay organizaciones que de pronto dicen ya se ha autorizado tanto y tanto, que de pronto hay otras en el mercado. Y hay muchísimas. Sin embargo, la esencia del DOFA en las situaciones cambiantes que estamos viviendo en este momento, que necesitamos repotencializarnos, sacar lo mejor de nosotros, pues nos está llevando a que volvamos también a lo esencial. Las herramientas que hoy hemos mostrado y que a lo largo he visto, todas nacen desde lo más básico para incidirlas, llevando a una virtualidad o a un proceso diferente. Quiero compartirles en este momento. Entonces, creo que ya todos están viendo pantalla. Perfecto, Andrea. Estamos viendo. Súper. Y no quiero iniciar esta actividad sin hacer un rompehielo. Sé que la tarde hemos escuchado diferentes actividades, hemos escuchado diferentes expositores. Y es la hora de poner un poquito nuestro cerebro también en sintonía con otras acciones y otros temas para poner también un ejercicio mental. Quiero que a través de sus redes, pues vayan mirando en estos 15 segundos, cuáles son las diferencias entre estos dos gráficos. Está muy sencillo. Está muy sencillo. Muy sencillo. Cinco grandes diferencias. ¿Cómo vamos, Alvarito? ¿Qué nos dicen en las redes? Ya te digo, ya encontré dos. Sí. Bueno, ya él se destapó porque eran 15 segundos de flash aquí informativo. Entonces, mirar a ver cuáles eran. Andrés, disculpa. Nosotros con Facebook tenemos un retraso más o menos de unos 30 a 40 segundos. Entonces, no es tan inmediata la respuesta de las personas. Perfecto. Perfecto. Gracias. Este era porque era automático. Pero es la apertura para las siguientes preguntas. Sabemos mucho del DOFA, lo hemos utilizado tanto, que vamos a ver cómo nos va con el siguiente reto. Muy sencillo, muy básico y con unas preguntas que vamos a ver cómo lo potencializamos. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Qué significa DOFA? A, diferencias, oportunidades, facilitación y aprendizaje. Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. C, es una habilidad que tienen los jefes. D, A y C son correctas. D, B, D. Estamos super volando. D, B, D, 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 D. D, oportunidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. D, A, B. ¿Por qué se creó el DOFA? A. Una forma de medir la eficiencia. B. Medición cualitativa de la eficiencia corporativa. Descubrir por qué fallaba la planificación corporativa. D. A y C son correctas. ¿Hagan sus apuestas? A, B, C o D. Aún no hay respuestas. Estamos muy silenciosos. ¿Quién se anima? Bueno, vamos a destapar. Acá dicen B, D. D nos están diciendo, ok, vamos a mirar en este instante. A, ok. La respuesta correcta es la C. Descubrir por qué fallaba la planificación corporativa. Y cómo fallaba era a largo plazo. Porque las organizaciones estaban ya trabajando, tenían una continuidad en sus procesos. Pero el tema era cómo estaba esa planificación a nivel corporativo, pero a largo plazo. Muy bien. Y vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Quién es el creador del DOFA? ¿Quién es el creador del DOFA? No se vale el internet. A, Alberto Einstein. A, B, C o D. Por acá dicen A. Alberto Einstein. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? D, D. Ok. B, B, C, D, D, A. Ok, vamos a ver. La respuesta correcta es la D. Albert fue un ingeniero químico que trabajaba en organizaciones haciendo lo que de pronto muchos de nosotros hacemos. Haciendo consultores en organizaciones para llevarlos a otro nivel. Para mirar también cuál era la continuidad de sus negocios y cómo poder fortalecerlo. Entonces, esta iniciativa arranca, realiza unas pruebas y posteriormente se vuelve una estrategia. Y una estrategia que ha permanecido por bastantes años. El día, al día de hoy, pues todavía hace parte de los procesos que llevamos en nuestras organizaciones para evaluar riesgos, para llevarlos a un pensamiento basado en riesgos que posteriormente vamos a hablar un poco de ello. Inicia su estudio en la Universidad de Stanford y se convirtió en una de las estrategias más utilizadas. Entonces, aquí tenemos nuestro famoso DOFA. Utilizado, ya lo podemos encontrar por internet. Pero quiero enseñarles el día de hoy, no solamente herramientas que son corporativas, sino también a nuestra vida personal. Hoy en día estamos en ese proceso de resignificación, de transformación, de cultivarnos. Y cuando hablamos de cultivar, la palabra cultivar es hermosa y la amo con todas las fuerzas de mi corazón, porque inicia con cultivar el ser. Así como se cultivaba la tierra, para llamarla agricultura, piscicultura, la cultura, hablar de cultura, es cultivar el ser. Entonces, aquí tenemos nuestro famoso DOFA. Entonces, el DOFA, pues como sabemos, tiene unas debilidades, unas fortalezas, tiene unas oportunidades y unas amenazas. En este momento en nuestra pantalla que vemos, tenemos la división que ella tiene. Debilidades, fortalezas hacen parte de nuestro contexto interno. Cuando estamos hablando de organizaciones, es lo que sucede al interior de una organización de las diferentes áreas. Pero esta es una herramienta que también quiero invitarte el día de hoy a utilizarla en tu vida personal. En estos momentos que estamos haciendo diferentes alianzas, trabajando en equipo, pero desde nuestra casa, tal vez hemos hecho más relaciones que tal vez lo que realizamos fuera. Y ahí decía, en el video que colocaron anteriormente, uno de mis antecesores, nos lo decía, no perdamos nuestro tiempo esperando a ver qué sucede. Entonces, esta herramienta, hoy quiero que la lleves para que la trabajes en tu hogar, en tu casa. Algo muy sencillo que no necesitas ir a buscarlo en otro lado, sino que lo tienes en ti. Ese conocimiento y esa información que va ahí, lo tenemos cada uno de nosotros. Entonces, oiga, que yo tengo una empresa, soy consultor, quiero realizar también mi DOFA. Claro que sí, lo puedes realizar. Oiga, pero que también necesito saber cómo voy a trabajar a nivel de mi familia y a nivel de mi otra empresa, que es a nivel mi esposo, mis hijos, etc. También lo puedo realizar a través de esta herramienta. Entonces, tenemos el contexto interno, que es lo que pasa al interior. Si estamos hablando de nuestra casa, sería lo que sucede al interior de nuestra casa, lo que nosotros podemos controlar. Pero también tenemos una parte que es externa, que son las oportunidades y las amenazas. Aquello que yo no puedo controlar. Ninguno de nosotros podemos controlar esta situación que nos está resignificando nuestro hacer y nos está potencializando y sacando lo mejor de nosotros, que es lo que está ocurriendo en este momento. Pero de nosotros depende si lo vemos como una oportunidad o lo vemos como una amenaza, o puede estar en ambos. Entonces, con este contexto de dar cuál es el contexto interno y cuál es el contexto externo, que es aquello que está afuera, el enfoque que tiene el DOFA tiene un tema de estrategia. Y la palabra estrategia la utilizó Lao Tse cuando en su libro del arte de la guerra lo mencionaba, que era todo aquello que nos permitía llevar hacia un punto, hacia un objetivo, a lo que estábamos realizando. Entonces, tenemos una estrategia, tenemos una posición y tenemos una dirección. El DOFA es una herramienta sencilla, fácil, que nos puede ayudar a determinar cuál es la estrategia a seguir, en qué posición me encuentro en este momento y cuál es la dirección a la cual voy a apuntar, teniendo en cuenta mis oportunidades, teniendo en cuenta mis amenazas, mis debilidades y mis fortalezas, o las de un equipo de trabajo. Es una herramienta que no solamente es a nivel personal, sino a nivel también laboral. ¿Y por qué la traje el día de hoy? Tenía varios elementos y yo dije, bueno, ¿qué podemos llevar para este congreso? Y es rescatar una herramienta que la tenemos allí, que muchos hemos escuchado de ella y que tal vez la hemos utilizado en nuestro contexto laboral, ¿por qué no hacer de ella una herramienta poderosa a nivel de nuestra vida diaria? Y en este proceso. Los usos que ha tenido el DOFA a lo largo de esta historia, pues a nivel cuando tenemos unas ideas, a nivel de innovación, de creación, cómo poder sacar un nuevo producto, un nuevo servicio. Y yo sé que cuando estamos allá sentaditos y muchos que estamos conectados el día de hoy a este congreso maravilloso y en los próximos dos días, vamos a encontrarnos con que nos van a surgir ideas. Y esas ideas, como ahorita lo mencionaba Liliana cuando estaba en su ejercicio, a veces no podemos tomarlas a la ligera, a pesar de que ya no vamos a hacerle, pero necesito analizar un poquito más. Saber cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas debilidades, cuáles son esas oportunidades y cuáles son esas amenazas. Que tiene esa nueva idea y esa innovación. Y este es el momento maravilloso de poderlo hacer para cuando ya estemos potencializando y cultivando, arando esa tierra, generando esos procesos de mejora de nuestras raíces y de esos árboles hermosos que hoy nos mostró Mauricio, que nos mostraron a lo largo del día de hoy para que esas raíces sean fuertes, pero que los tengamos claros. Un segundo elemento es también la parte, pues, de mercadeo. Entonces, aquí tenemos nuevos productos igualmente, tenemos nuevos procesos de venta, nuevos productos, planificación y viabilidad. Entonces, si es viable lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar. Verdaderamente, tengo todo para arrancar y sí lo tenemos. Cuando nos damos cuenta y miramos un ejercicio del DOFA, a nivel de las debilidades y las oportunidades y esas fortalezas, nos vamos a dar cuenta que las fortalezas y las oportunidades en este momento son gigantes. Y más cuando estamos haciendo esta evaluación a nivel intrínseco. Entonces, la viabilidad de ese proceso, cuando hablamos, esta herramienta se une mucho al ciclo PHBA, al planear, al hacer, al verificar y al actuar. El DOFA está en el planificar. Si en este momento que estamos sentados y estamos escuchando, surge en nuestra cabeza ideas, cómo lo puedo hacer, que acá me han dado unas herramientas fabulosas, pues es el momento de empezar a planificar. Y el DOFA te puede ayudar para ello. Algo sencillo, algo fácil, sin tanta, de pronto, complicación. Y nos vamos entonces con el cambio. Y aquí me quiero, quiero enfocarme, tanto en la 6, en la 5 y en la 4. ¿Por qué? El cambio, la continuidad, el negocio y el pensamiento basado en riesgos han sido palabras que en los últimos años y a nivel organizacional se ha escuchado mucho. Y no solamente con un tema del sistema de gestión integral, y agradezco, Orlando, por haber hecho la cuña del tema de seguridad, que también es uno de los fuertes de nosotros como organización, llevar a las organizaciones a un nivel de cumplimiento alto en estándares de seguridad, sino más allá, es poderlos llevar a la continuidad de su negocio, a través de ser fuertes a nivel del cambio y tener un pensamiento basado en el riesgo. Y cuando hablamos de pensamiento basado en riesgo, no solamente es pensar en la caída, o en el accidente, o en la enfermedad. No, es el pensamiento de llevarnos cuando los inicios de la palabra riesgo son muy lindos, porque es del latín ries, donde los barcos en ese entonces, cuando estamos hablando de los mercaderes, iban a llegar a hacer esos intercambios de mercancías, pues en ese entonces no habían sonares ni cosa por el estilo, que le dijeran a los barcos se va a estrellar con la roca, y era el riesgo, la palabra riesgo era el riesgo de chocar con la roca, de golpear el casquete de este barco y no poder llegar a hacer el proceso de mercader. Entonces, para los griegos era, Dios proveerá, el riesgo es todo lo que pueda pasar. Y en este momento, estos tres componentes los tenemos enfocados en nuestra realidad. Necesitamos hacer cambios, necesitamos resignificarnos, pero también necesitamos ser conscientes y coherentes del pensamiento basado en riesgos para que esta continuidad del negocio se dé. Y cuando hablamos de continuidad del negocio, no solamente hablo de nuestros negocios y de nuestras organizaciones, sino también hablo de nuestro hogar. Estar tanto tiempo encerrado con nuestro esposo, en mi caso, con mi hija, pues también nos pone ahí, nos confronta. Y también puede ser un riesgo, venga, que tanto nos conocemos, que tanto en un estado de confinamiento, que no puedo decir, venga, me salgo de la casa a respirar. Que tanto estoy generando estos procesos. Entonces, esta herramienta, que ahora la vamos a ver un poco más al detalle, cómo utilizarla, porque a veces la vemos, pero no la sabemos utilizar. Tiene, vamos a enfocarlas en estos tres elementos. Y yo quiero aquí invitarlos, a los que nos están escuchando, que una vez haga su DOFA, no importa en qué herramienta, de las que vamos a ver hoy virtuales, la realice, teniendo en cuenta estos tres elementos, lo puede hacer con su empresa, con su vida personal, a nivel laboral, no la compartan, no la envíen. Entonces, haga el info arroba podertex.com. Te agradezco, Orlando, de pronto me ayudes en redes colocando esta dirección. Y vas a obtener también un 20% en nuestra certificación de cultura de seguridad. Y en ella, ¿qué vas a aprender? Cómo manejar diferentes herramientas para esa continuidad del negocio, esa excelencia que necesitamos a nivel de nuestras diferentes haceres de la organización para llevar a la excelencia operativa. Y para llegar a la excelencia operativa necesitamos ser disciplinados. Entonces, ¿cuáles son esas disciplinas a nivel operativo? Muy bien. Entonces, encontramos aquí nuestro famoso DOFA nuevamente. Pero el uso de este DOFA no es solamente colocar y listar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Y salió. Es también hacer un cruce. Oiga, ¿qué pasa cuando yo tengo debilidades y tengo amenazas? ¿Qué pasa cuando tengo fortalezas y oportunidades? Fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades. ¿Cómo voy a cruzar toda esta herramienta y cómo la voy a llamar? Y aquí lo vamos a ver. Entonces, tenemos aquí nuestras fortalezas y tenemos nuestras oportunidades. La suma de estos dos elementos, cuando hagamos nuestro listado, pueden ser palabras, pueden ser frases, lo que en ese momento tengas a la mano y generes y venga a tu cabeza haciendo el análisis constante de lo que estás realizando. Entonces, eso nos va a dar todo lo que quiere que ver con potencialidad. Es decir, esos dos elementos, esas dos sumas, es lo que en este momento nos está potencializando hacia la toma de decisiones, hacia reinventarnos y seguir y continuar. Posteriormente a esta, pues tenemos entonces amenazas y debilidades. Cuando a estas dos hacemos su cruce, pues vamos a encontrar que acá tenemos las limitaciones o adversidades. Es aquello que nos va a generar unos planes de acción para entrar a mirar qué necesito hacer, cuáles son las acciones que me van a llevar al siguiente nivel, a pasar estas limitaciones o estas adversidades a unas oportunidades, a potencializarlas para que allí pueda yo dar un go. Y esto depende mucho y quiero traer a colación algo que se mencionaba y que no lo mencionaba hoy Lili y Gabriel. Pues si nos equivocamos, ¿qué? Necesitamos en este momento reinventarnos. Y si yo aquí coloco algo que me sale del corazón y que digo, oiga, una de mis amenazas es que le tengo fobia y pánico a que hablen de pandemias o a que hablen de temas de médicos, pues ahí lo debes colocar. Porque eso es importante a nivel de las noticias que estoy escuchando. Porque si es algo mío, pues va a nivel de las debilidades, ¿sí? Porque lo intrínseco está en debilidades y está en fortalezas. Y lo que está fuera de nosotros, pues están las amenazas y las oportunidades. Entonces tenemos aquí las fortalezas más las amenazas. Y esto le vamos a llamar riesgos. Aquí están los riesgos. Aquí es donde nosotros necesitamos analizar qué se me puede potencializar y que me pueda causar ya sea un daño, que no pueda continuar a nivel de mi negocio o que se me pueda convertir en un pensamiento fuera de riesgo. A esto le hacemos también planes de acción y lo podemos generar. Si estamos haciendo nuestro DOFA con nuestra familia, pues con nuestra familia. Si lo estamos haciendo con nuestro equipo de trabajo, lo hacemos con nuestro equipo de trabajo. Si lo estamos haciendo a nivel organizacional o a nivel de nuestra propia vida y de nuestra propia esencia, lo podemos realizar. Posteriormente, entonces, tenemos oportunidades y debilidades. La suma de ello la vamos a llamar desafío. Tengo unas debilidades, pero yo puedo potencializarlas al máximo. Y hoy hemos visto una serie de herramientas maravillosas que nos han enseñado para llevar esas debilidades a otro nivel, llevarlas a otro contexto, perderles en la palabra miedo, perderles en la palabra ansiedad para potencializarlas. Y con esas oportunidades se me van a convertir en el desafío para volverme a reinventar y crear nuevos elementos. Y posteriormente a ello, pues viene el Armando tu propio DOFA. Y aquí quiero invitarlos y quiero regalarles una herramienta que me ha parecido excelente y es para crear sus propios DOFAs. Podemos crearlo de pronto, bajar una plantilla, imprimirla, pero uno dice, hombre, y si yo no tengo impresora en este momento porque estoy trabajando en casa, ¿cómo lo hago? Bueno, lo puedo hacer en una hoja. Claro que sí, lo puedo hacer en una hoja. Pero venga, yo quiero hacerlo como con mi equipo de trabajo, a nivel virtual, para que todos lo veamos a través de Zoom. Pues quiero traerles esta herramienta que podemos utilizarla también con nuestros clientes, venga, entre ambos miremos cuáles son las oportunidades que tenemos entre todos para poder salir adelante, con qué necesitas tú y qué tengo yo para poder generar unas alianzas importantes de lo que yo tengo y lo que tú tienes. Esta herramienta, Créateli, en ella van a encontrar, no sé si todos la están viendo, el DOFA. Y podemos... Andréita, no, debemos volver, ¿estás en Google? ¿Estás en Internet? No, es un intervínculo, pero tranquilo, ya vuelvo y la comparto. Sí, porque estamos viendo el PowerPoint. Dale. Ahora sí la estamos viendo. Entonces, esta herramienta de Créateli es una herramienta que te permite hacer el DOFA a través de la red, a través, lo puedo compartir, como lo estamos haciendo en este momento, lo podemos entrar a trabajar en conjunto y qué bueno que podamos hacer un ejercicio en este momento. Entonces, pero antes quiero mostrarles un poco más. Oiga, aquí lo quiero hacer sobre mi equipo de trabajo. Entonces, pues lo ponemos, podemos poner hasta la foto de mi equipo de trabajo para que sea, pues, mucho más visual, que todos estemos allí conectados. Oiga, que lo quiero hacer de mi hogar. Entonces, lo podemos hacer del hogar y le vamos importando las imágenes que queramos para que hagan parte de ese DOFA. En este caso, pues quisiera hacer un taller con las personas que en este momento están conectadas y es, vamos a mirar un poco esas fortalezas, esas oportunidades, esas debilidades, esas amenazas que ha sido este Congreso, este primer día de Congresos para nosotros. Y agradecería mucho, Álvaro y Orlando, les voy a pedir su valiosa ayuda y colaboración con darme la, informarme qué pasa en Facebook. Yo aquí en Zoom puedo mirar un poco lo que estamos escribiendo. ¿Cuáles creen ustedes que serían esas fortalezas de este primer día de Congreso para nuestras vidas? Ok. Vamos a superar un segundito que la transmisión en Facebook está un poco retrasada, pero ya vamos a estar en Facebook. Mientras tanto, en la sala, ¿cuáles son las fortalezas del Congreso para nuestras vidas? Muy bien. La hora nos está matando. Esa es una debilidad. Sí. Bueno, podría ser. No sé. La fortaleza ha sido la variedad de ponentes que se han tenido durante el día. Variedad de ponentes. La variación. Conocimiento y habilidades. Un segundo. No soy tan rápida. Voy a poner de palabrita, pero para que veamos cómo funciona esta herramienta. La variación de ponentes, ¿cierto? Sus ponentes. Podemos tener, entonces, aquí le podemos agrandar el tamaño. La diversidad de temas. Calidad de instructores. La calidad de instructores. Abrir mentes y retomar nuevas herramientas. Ok. Experticia de los ponentes. Conocimientos nuevos. Información valiosa. Información valiosa, etc. Entonces, démonos cuenta que yo quiero unir un poquito todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Si soy, trabajo con personas, con niños, con equipos, soy, programo cursos a nivel experiencial. Y nos hablaba esta mañana, Orlando, debo planificar mi curso. Debo planificar esa guía a seguir. ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué nos puede suceder? Hoy tuvimos, hoy tuvimos, tenemos una amenaza externa que nos lo ha mencionado Orlando y Álvaro durante el día de hoy, que ha sido pues el tema cibernético, ¿no? Esos virus, virus a nivel de Zoom. Roles. Entonces, esta también es una herramienta que la puedo utilizar cuando voy a evaluar qué fue lo que sucedió con mi actividad experiencial, cómo me fue a mí a nivel de mi consultoría con mi cliente, cómo me fue a nivel de los cambios que voy a realizar con un nuevo producto, con un nuevo servicio. Entonces, voy a continuar, entonces, con oportunidades. ¿Qué oportunidades creen que tenemos, que hemos tenido durante esta jornada? La oportunidad de conectarnos con diversas personas. Chicos, en la sala también podemos compartir, qué oportunidades. Una gran oportunidad es poder conectarnos con diversos colegas y personas a todo nivel de Latinoamérica y el mundo. La oportunidad de conectarnos con diversas personas. ¿Qué oportunidades creen que me transmiten los exponentes en los temas? Bueno, eso sería de pronto más una portavoz. Bueno, eso es más. Conexión global. Bueno, conexión global, sí va acá. Conexión global. También, perdón, en amenazas me dicen fallas en la transmisión en vivo. Oportunidad, tener oportunidades de estos espacios de aprendizaje. Conocer conceptos de distintas personas. Oportunidad de compartir conocimiento. ¿Qué más amenazas? Entonces, démonos cuenta, debilidades. Aquí, cuando menciona ahorita, alguien, Alvarito, tú me mencionabas alguna, va más a debilidades. No tan... No me acuerdo cuál era en este momento. Entonces, miremos un poco las debilidades. ¿Qué debilidades podemos tener? Yo quiero poner una. Horario. Pero, también tenemos que tener en cuenta que estamos conectados con otros países, con España, con Canadá, que sus horarios son diferentes. Entonces, el encontrar un punto medio fue lo que nos logró poder estar en este momento aquí. Pero, igual forma, una debilidad, en este caso, como las debilidades, estamos hablando que son internas, puede ser el horario. Voy a poner esa como un ejemplo. ¿Cuál otra consideran ustedes? Nos están hablando más de la incertidumbre en la conexión. Bueno, esa es una debilidad, una amenaza. Bueno, puede verse por los dos lados. Miren qué bonito que pase esto. Porque puede ser una amenaza el tema externo, pero también el hecho de que no me conecte con la red de la casa, pues es una debilidad. Es algo que ya es mío de mi planeación para poder escuchar este proceso, para escuchar mi congreso. Oigan, yo quiero estar en sintonía con todo lo que pasa y no se me vaya a olvidar ni pasar ningún detalle, pues me conecto a mi red. Entonces, puede ser una debilidad o puede ser una amenaza. Esa parte de la conexión de red, ¿no? Entonces, muy bien. No conocer de tecnología. ¿Perdón? No conocer de tecnología. Es una debilidad no conocer de tecnología. Y miren que eso es algo nuestro. Y creo que ese fue uno de los valores más grandes que tiene este congreso. Y poderlos invitar a seguirnos conectando en el mismo. Porque si no conozco, pues debo aprender. Y qué hermosa oportunidad que es esta de poder aprender de nuevas herramientas. Entonces, estas debilidades. Y aquí entonces ya empezamos con los elementos que ustedes nos han compartido. A mirar un poco esos cruces, ¿no? Entonces, debilidades, oportunidades. Tengo que empezar a hacer las diferentes cruces para poder entrar a mirar lo que mencionábamos en la presentación. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esas potencialidades que tengo, cierto? Esas fortalezas con esas oportunidades. ¿Cuáles son esos potenciales que yo tengo allí? Pero, ¿cuáles son esos riesgos que se me pueden presentar? ¿Y cuáles son aquellos que son una grandiosa oportunidad de...? Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Espero que me puedan ver, creo. Andreita. ¿Sí, señor? ¿Me estás viendo? Listo, ya está la pantalla compartida, Andrea. Entonces, sí, ya estamos terminando. ¿Ya? Muy bien. Entonces, luego de que vimos esto... ¿Qué me pasó? Nuevamente. Ok. Quiero dejarles esta tarea de que lo hagamos con algo sencillo. Primero, con nuestro hogar, con lo que he aprendido el día de hoy. ¿Qué han sido estos días de cuarentena? ¿Cuáles han sido de sus potencialidades? ¿Cuáles han sido esas limitaciones y esas advertencias? ¿Cuáles han sido esos riesgos? ¿Y cuáles han sido esos desafíos? Y a partir de eso, empecemos a trabajar frente a lo mismo con todas las herramientas que hemos visto. Y como se los mencioné, envíenelo, por favor, porque allí lo vamos a tener. ¿Dónde podemos encontrar herramientas para hacerlo offline? Acá voy a utilizar una. Sin embargo, aquí listo varias que les pueden servir, que van a encontrar no solamente el DOFA. Pueden encontrar el ciclo PHBA. Pueden encontrar algunos flujogramas que les van a servir no solamente a recursos humanos, sino también para temas a nivel de operativos. Que no solamente se centran a tema de recursos humanos, sino son muy integrales. Hoy en día necesitamos la integralidad para poder llegar a esa excelencia operativa. Y excelencia operativa, cuando hablo de ello, no es solamente de la operación. Es de la integralidad de una organización para llegar a una continuidad del negocio. Incluso para nuestras vidas. Quiero terminar el día de hoy con una frase que me ha surgido frente a todo este proceso. El éxito de la gestión de una situación depende del manejo adecuado del cambio y la evaluación integral de los escenarios. El éxito no nos da que no pase absolutamente nada. Al contrario, yo también me sentía muy conectada con la información que nos han regalado el día de hoy varios ponentes. Para poder estar hoy aquí, me tocó resignificar. Hace cuatro años atrás, pues tuvimos que cambiar la forma, los modelos, como veníamos haciendo las diferentes actividades, las diferentes formas. Porque llegamos a un momento en que no solamente eso es lo que uno sabe, es como llega, es como generamos cohesión con las personas. El cambio no es malo, es la grandiosa oportunidad de poder vernos al interior, de poder ver hacia el horizonte y saber de qué somos capaces de hacer. Somos gente que tenemos un potencial muy grande, somos berracos. Y todos los que hoy estuvimos desde muy temprano conectados y que han estado pendientes de que se me cayó la red, que qué hago, que cuál es el link, por favor, alguien sabe el link. Es porque tenemos esas ganas maravillosas de evaluar nuestros escenarios de forma integral, de validar nuestro cambio y llegar al éxito. Y el éxito solamente depende de nosotros mismos. Muchas, muchas gracias por este espacio. Gracias Redmaster, gracias Orlando, gracias Álvaro y a todas las personas que se han conectado y que han estado participando en este proceso.